Y Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada, por las sombras de tu cuerpo Estás muy arrepentida, y echaste a perder tu tiempo De mí que si te alejaste, y escogiste mal momento Pues tan lejos tú de mí, porque estás comprometida La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor te brinda un suspiro Ahora andas asustada, por las sombras de tu cuerpo Estás muy arrepentida, y echaste a perder tu tiempo De mí que si te alejaste, y escogiste mal momento Hoy te alejaste tú de mí, porque estás comprometida La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor te brinda un suspiro ¡Oh! ¡Oh!